Señor Comandante General de la Marina de Guerra del Perú, señores Ministros de Estado, señores Congresistas de la República, señores Miembros del Cuerpo Diplomático Acreditado en el Perú, señor Jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, señores Comandantes Generales, Directores, Fuerzas Armadas y Policía Nacional, distinguidas autoridades políticas, diplomáticas y eclesiásticas, militares, damas y caballeros, queridos compatriotas, trabajadores del CIMA que están con su casco rojo. Ahora van a tener más chamba. La verdad que... Empezaría por disculparme por el retraso, he estado dando los últimos ajustes a una serie de medidas que tenemos que tomar, pero creo que el CIMA ha esperado más tiempo, ha esperado 26 años para tener la posibilidad de hacer su buque a vela y entregárselo a la Marina de Guerra del Perú, porque probablemente cuando se planteó hacer el buque a vela, la idea era una compra, comprar de algún país que dé trabajo, obviamente a sus connacionales, y ese buque a vela lo traían acá. Lo nuevo de esto, además de la decisión política, es que el buque tiene que fabricarse acá, porque pienso que el CIMA está preparado, tiene la experiencia y el trabajo para hacer el buque a vela acá, y lo probaremos con los trabajadores del CIMA, para ver si resiste el buque. Es un buque a vela el más grande de Latinoamérica, y uno de los más grandes del mundo, moderno, ecológico, que como conversábamos con el almirante Tejada, debe hacer un viaje inaugural, una vez terminado, y como me ha dicho que está en capacidad de recorrer todos los mares del mundo, entonces me gustaría que ese viaje vaya por la Antártida, por el Estrecho de Magallanes, por los sitios más interesantes para que se fogueen nuestros marinos, y que lleve la identidad del Perú, que lleve los productos del Perú, que lleve sus cadetes, sus alumnos, sus oficiales, a que pongan en valor nuestra tecnología, nuestra destreza y nuestra capacitación, y nuestro perfeccionamiento de dominar los vientos, dominar los mares, para llevar nuestro buque a vela a los destinos que nosotros escogemos, y no que el mar escoge. Además de esto, es importante porque implícitamente estamos trabajando el fortalecimiento de la industria naval. No solo con el buque a vela. Estamos ya embarcados en otros proyectos para el CIMA. Vamos a iniciar la construcción de dos embarcaciones multipropósitos de carga que se tienen que hacer con tecnología, obviamente nos van a apoyar la tecnología coreana, pero se hacen acá. Acá los trabajadores del CIMA tienen que hacer estos dos embarcaciones multipropósitos, y además de eso, como estábamos hablando con el almirante Tejada, 10 patrulleras. ¿De cuántas toneladas, almirante? De 500 toneladas. Aproximadamente de 500 toneladas. Así que necesitamos replantear lo que tiene que ser el CIMA hacia el futuro. Hoy día al CIMA, como empresa pública, se le ha tratado de minimizar. Y eso no lo vamos a permitir. Por eso queremos un plan de fortalecimiento del CIMA para mejorar su capacidad y que esté en condiciones de no solamente producir embarcaciones anualmente, sino de transferir tecnológicas, hacer transferencias tecnológicas a empresas nacionales para que todos trabajen junto con el CIMA creando cadenas productivas para dinamizar la industria nacional. El Perú vive fundamentalmente de la exportación de minerales, de materias primas. Hoy día queremos apostar a la inteligencia, a la destreza, la capacidad del peruano y la peruana que pueden generar industria nacional y que pueden, a través de la industria nacional, generar más divisas al país, más ingresos a la economía nacional y no depender totalmente o casi totalmente del café, del cacao, de los minerales, etcétera. Que son importantes, pero estratégicamente no podemos poner todos los huevos en una misma cesta. Tenemos que diseñar planes de perfeccionamiento, de crecimiento, de escala del CIMA, de la capacidad de nuestro personal, de técnicos que cada día se preparan mejor y eso tiene que redundar en una mejora cualitativa de nuestra armada peruana. Este buque a vela es una embarcación que permitirá a los nuevos marineros la destreza de los inicios de lo que es la navegación, el dominio de los vientos, el manejo de las velas, el arte de navegar. Tenemos embarcaciones modernas, pero nunca debemos olvidar nuestro origen y nuestro origen está en las embarcaciones a vela. Aprovechar los vientos a favor para llevar el Perú a un buen rumbo, eso es lo que necesitamos todas las peruanas y todos los peruanos. Por eso tengo el orgullo de estar aquí en la inauguración de, como dicen, la colocación de la quilla o primera piedra y quiero estar cuando terminemos de construir la embarcación y podamos lanzarlo al mar. Creo que eso es un mensaje importante de orgullo nacional, de respeto a la Marina de Guerra del Perú, de respeto a los trabajadores y trabajadoras del CIMA Perú y además de esto es un mensaje de que en este gobierno sí le estamos poniendo atención a nuestras fuerzas armadas, a nuestras fuerzas policiales, sí le estamos diciendo que estamos identificados con ellas, con sus trabajadores y no lo decimos de palabra, lo decimos con hechos, como dicen, goles son amores y este es un gol para la Marina de Guerra del Perú y que en ese sentido la misma preocupación con la Marina la tenemos con el ejército, con la fuerza aérea y con nuestra Policía Nacional del Perú. Que este buque a vela, este buque escuela sea un buque que aliciente, que refuerce la moral de los cadetes de la Marina de Guerra del Perú y que este buque a vela, la unión, surque todos los mares del mundo llevando al Perú por delante. Muchas gracias a todos ustedes y que viva la Marina de Guerra del Perú. ¡Viva! Que vive el CIMA Perú. ¡Viva! Y que viva el Perú. ¡Viva! Muchas gracias. Bien, las palabras del presidente de la República Ollanta Humala en esta ceremonia en la que se da a conocer o se coloca la quilla que es una pieza fundamental de lo que será el buque escuela peruano construido por el CIMA Servicio Industrial de la Marina.